Cuando Aislinn Derbez decidió separarse de Mauricio Ockman, yo creo que nunca pensó que esto le afectaría también a su vida laboral. A ellos nos veíamos como una de las parejas más estables del medio de la farándula. Muchos hasta soñábamos en tener una pareja así. Está por estrenarse la segunda temporada del reality show de viaje con los Derbez, y Aislinn, antes de que pase, decidió regresar a la pantalla chica. Pero ella no lo hizo con una serie o una telenovela, sino que lo hizo a través de un comercial. Parece que en lugar de avanzar en su carrera, ella está retrocediendo. A la hija de Eugenio Derbez no le quedó de otra más que regresar a los comerciales. Ella tenía que ganarse algunos pesos para poder solventar a su familia. Varios medios de comunicación afirmaban que Aislinn Derbez ya se sentía la nueva diva del cine mexicano. Y es que la verdad es que ella era muy solicitada para aparecer en películas de comedia romántica. Hubo un punto en el cual ella realizaba al menos cuatro producciones al año. Todo iba de maravilla hasta que lamentablemente llegó el aislamiento. Y sumándole su separación, esta buena racha llegó a su fin. Ahora ningún productor de series o películas la voltea a ver. A pesar de que esta situación tiene muy preocupada a Aislinn, ella únicamente se está refugiando en el cuidado de su padre. En el pasado, Aislinn hasta se daba el lujo de elegir qué papeles haría y qué papeles no. Eso ha cambiado radicalmente. Y en su intento por buscar trabajo, a ella no le quedó más remedio que aceptar aparecer en comerciales otra vez. Según lo pudimos ver a través de la pantalla chica, Aislinn grabó un comercial de papas fritas junto con un actor de Hollywood bastante reconocido. Aparece junto al canadiense, Ryan Reynolds, quien anteriormente ya había realizado tres comerciales para esta misma empresa. Para nada dudamos que Aislinn haya cobrado una buena suma de dinero por aparecer en este comercial. Pero lo cierto es que su participación no le agrega mucho valor a su currículum. En el anuncio ni siquiera aparece como la figura principal. Hasta sus más leales fanáticos empezaron a decir que ella parece un extra más. En estos proyectos, quien se lleva la estrella es Ryan Reynolds. Él es protagonista de numerosos proyectos super taquilleros como Deadpool, la propuesta y muchos más. Pero a ver, ¿trabajo es trabajo sí o no? Aunque este citado comercial realmente nos sorprendió. No dejamos de pensar en que Aislinn Derbez ya se sentía una diva internacional. Ahora con esto nos demuestra que a falta de oportunidades de trabajo, ella agarra lo que sea. En el mundo de la farándula es bastante normal que cuando un famoso no encuentra trabajo, busca obtener dinero fácil y como lo hacen, haciendo comerciales. Recordemos que esto mismo hizo Luis Miguel, cuando estaba promocionando a una empresa de entrega de comida a domicilio. Esto por supuesto le valió cientos y cientos de comentarios y críticas, asegurando que el cantante había caído demasiado bajo y ya no sabía qué más hacer para recuperar su carrera. En su momento se excusó diciendo que esto formaba parte de la promoción de su serie. Pero estamos hablando del gran Luis Miguel. Más bien, él debería de promocionar sus canciones y discos, ¿no? Con este comercial Aislinn Derbez deja bastante en evidencia que su éxito fue efímero y muy inflado por su padre Eugenio Derbez. Ahora a ella ya le cayó la realidad y vuelve al inicio. Para complicar aún más las cosas es bien sabido que Aislinn Derbez suele demandar a sus patrocinadores cuando algo no le gusta, cuando no está conforme con lo que sea. Esto precisamente lo hizo con la empresa que fabricaba toallas sanitarias. Esta actriz los acusó de no confiar en las mujeres, no creer en ellas y señaló a la empresa, asegurando que se aprovechaban de sus trabajadores. Con esos antecedentes y con la falta de trabajo, Aislinn no tuvo más remedio que seguir apareciendo en comerciales, por lo que ahora no debe de sorprendernos. Que la veamos más seguido en la pantalla chica. En este nuevo anuncio podemos ver que Aislinn Derbez está recordando su infancia, asegurando que a ella le encantaba acompañar su comida con papitas fritas. Después hace su aparición el güero, o sea Ryan Reynolds. Este mismo personaje ya lo han hecho otras celebridades, como Luis Miguel, William Levy, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Adam Levine y muchos más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.